pero donde fue el hoyo de la lechuza? no, aqui en el baño de las mujeres ah caray, de que tamaño estaba o como? granote, pesó 11 kilos 11 kilos? ah no, estas son las muestras me lo hicieron caldo en la vaporera, lupini y toda la huelemañocos ahi le dije para que lo van a hacer caldo, le dije hagan nomas un pedazo y lo demas hagan los fritos vamos, ahi se quedó estaba la cabezota asi, mira asi, las manos en las redes de una pero era chato? no, era carpa yo nunca había visto uno de ellos y andaba pues yo andaba ya por pulime en la juve ah no, no cuando anduve aqui en el sucirio si en el sucirio y cuando ya me fui mas para arriba andaba en la presa juve ah ya por las vegas si ahi andaba tirando el estrés muy bien esta muy lejos de la juve esta cerca esta traslomita ahi ahi ve la playita no no